Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a llevar conmigo a un recorrido por la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este video pues más que nada es para motivarlos ya que se acerca un nuevo examen de emisión y tal vez pues para que conozcan su nueva facultad. Así que vamos a comenzar con el recorrido. Si bien no voy a estar hablando en todo el recorrido, quiero que vean, que vean las imágenes, que vean todo el panorama de las facultades y así. Igualmente voy a estar pues describiendo algunas partes de la historia, diciendo que facultad es la que están viendo y así. Y bueno, lo que acaban de ver es el boulevard del estudiante, como lo dice aquí pues en su plaquita. Y las facultades que están cerca de aquí son Medicina Preventiva, Fisiología, Comer de Estudiantes y La Morgue. Este pabellón naranja que pueden ver aquí es el pabellón de aulas sede central. Y bueno, caminando por este pasillo, esta placa nos está avisando que vamos a entrar al Instituto de Bioquímica y Nutrición, el cual pues ha sido fundado el 23 de marzo de 1957. Por cierto, si es que eres estudiante de la Facultad de Medicina, déjanos aquí tus anécdotas y todo lo que has podido vivir en estos años que has estado pues estudiando aquí en la Facultad de San Fernando. Ya que eso ayudaría a los próximos postulantes pues a motivarlos, a darles un poco más de entusiasmo para darlo todo en este siguiente examen de misión. Pero bueno, como ven aquí pues es la parte del restaurante que les digo, también de la Tuna de Medicina de San Fernando. Y aquí ya podemos visualizar la Facultad de Bioquímica y Nutrición. ¡Gracias! 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 Y bueno, yo les quiero contar que en estas mesitas por ejemplo tengo muchos recuerdos porque aquí venía con mis amigas un rato a descansar y también pues a estudiar y más que nada en el Jardín Botánico que en unos momentos estaremos entrando por ahí. Y a unos pasos ya nos encontramos en el Jardín Botánico de San Fernando. Y si se preguntan que cómo conocía este lugar antes de ingresar a San Marcos, es que yo me preparaba aquí en la Academia Zen, de la cual pues siempre les he estado hablando y recomendando porque es una buena academia. Como ven aquí, este es el edificio de San Marcos y por esa rampita pues es el ingreso, es lo que une a los dos, bueno a la facultad y a la academia. Y por aquí pues veníamos con mis amigos o con mi novio, podíamos estar tranquilos o estudiando también en una ronda de mesitas que pronto les voy a estar enseñando. Pero de verdad pasear por aquí era muy pero muy bonito y relajante, aunque de por sí en invierno hacía o corría mucho viendo por lo mismo que pues había mucha vegetación. También en esos tiempos lo que yo veía es que los mismos estudiantes de San Fernando pues se ponían aquí a ver los cartelitos de cada una de las plantas. También los mandaban pues a hacer trabajos de campo supongo aquí mismo, a buscar cierta planta o algo así. No lo sé, si es que tú eres estudiante de la facultad ya sabes que los comentarios pues aquí están abiertos para poder leerlos y saber qué es lo que los mandaban aquí a buscar. Y bueno esta es la ronda que les había mencionado de sillitas, obviamente que pues ya está así toda llena de polvo y viejita. Pues porque han estado tres años, bueno con este ya tres años que no ha estado en uso y bueno esperemos que les den pues el buen trato. Para que se puedan dar las clases presidenciales aquí, aunque de por sí he visto a muchos estudiantes pues yendo a hacer sus prácticas y así. Llegamos a esta parte que creo, si no pues me corrigen ahí en los comentarios, que es un invernadero. Porque aquí pues cuando yo venía hace años, habían plantitas. Por aquí nos encontramos a otro invernadero. ¡Gracias! 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 Y ahora les voy a mostrar mi parte favorita del jardín botánico que son las sillitas. Así es como yo les digo, pero si aquí en la facultad ustedes los conocen pues con algún nombre, los dejan aquí en los comentarios para poder saber. Pero este lugar de verdad es que era mágico totalmente, te transmitía una paz increíble. Podías estar aquí conversando horas o estudiando y pues chismeando al mismo tiempo. Como pueden ver aquí también pues ha sido obra de vandalismo. Obviamente que es broma, pero pues aquí podemos ver a Rodrigo y Nicole 24. Algunas bases anteriores 17, 18 y así. Pero bueno aquí como pueden ver pues es un lugar para pasársela chévere, para venir a hacer trabajos, para echar el chismecito. Y de verdad que es un lugar muy pero muy bonito. Recomendado para los nuevos cachimbos. Por cierto aquí también en el jardín botánico habían muchos gatitos que los mismos estudiantes también pues cuidaban, les daban comida y así. Y espero que estén bien porque la verdad es que no me encontré ninguno. Y sentí pues esos recuerdos de esos gatitos del 2017 y así. Y también como ven aquí esto, no sé si es un lavadero o no sé, que está ahí todo abandonado. Pero pues desde el 2016 o 17 que está ahí. No sé si es que está cumpliendo alguna función o se les olvidó. Y bueno pasando todo ese trayecto llegamos a la biblioteca. Y bueno ahora contándoles alguna curiosidad que tal vez no sepan de la facultad. Es que la figura de Hipólito Unanue, que quiso perfeccionar la enseñanza médica mediante una formación integral y uniforme de médicos y cirujanos. Establece las conferencias clínicas y pues le propone al virrey Fernando de Abascal la creación del colegio de medicina y cirugía de San Fernando. El que tras ser construido en el presbítero Matías Maestro se inauguró en 1811 en la esquina de las calles de San Andrés y Sacramento de Santana. Frente a la plaza del mismo nombre, hoy Plaza Italia, cumpliéndose así la gran aspiración del sabio. ¡Gracias! 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 Ahora nos encontramos en la canchita o en la loza deportiva de la facultad. Como pueden ver por aquí que vamos a ingresar, pues estos no se hicieron lavaderos, la verdad no me acuerdo. Este es un mini gimnasio que ahorita pues está lleno de polvito y así, pero bueno es porque nadie le está dando uso y también pues está un poco sucio. Pero bueno, esperemos que eso pues se vaya acomodando como les digo al momento de que ya vengan aún muchos más estudiantes aquí. Pero bueno, esta es la losa, esta es la biblioteca y las aulas y también pues esta es otra entrada para la canchita. ¡Gracias! Y bueno, por aquí nos encontramos a un tópico, si bien creo que hay dos o más, pero bueno es este de aquí y otro que está pues por la otra puerta de entrada. Y ahorita nos estamos dirigiendo a la facultad de farmacología, así que acompáñanos. El edificio que ven ahí adelante es el centro de simulación y aprendizaje. Y bueno, doblando para la derecha por fin nos encontramos con la facultad de farmacología. Ahora nos dirigimos a la facultad de medicina, pero quería mostrarles esta, bueno, antigua pileta supongo, que de verdad tiene unos bonitos detalles, así que mírenlos bien de cerca. Y bueno, por fin entramos a la facultad de medicina. De verdad es que yo estoy asombrada con los acabados que tiene esta facultad, porque es muy pero muy bonita. Y de verdad, o sea, si después de este video no los he llegado a motivar para que puedan seguir estudiando y preparándose para dar el examen de misión, no sabría qué más hacer. Así que solo miren esto y tengan las dosis de motivación que necesitan para seguir estudiando. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, eso sería todo por el video, espero que les haya gustado el recorrido por la facultad. No se olviden de dejar su me gusta y de comentar aquí abajo para que si YouTube recomiende este video. E igualmente ustedes mismos pueden compartir este video a postulantes que lo necesiten, que necesiten este video como motivación para seguir estudiando. Pero bueno, ahora sí, ¡adiós! 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 Gracias.